Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. En Rizaralda TV estamos en este canal de televisión online en vivo y en directo y también en vivo y en directo a través de la emisora Que Buena, 92.1 FM en el informativo del Eje Cafetero. Nos acompaña Wilson Flores Valencia. Él es licenciado en Español y Comunicación Audiovisual de la Universidad Tecnológica de Pereira y es líder de bibliotecas con familiar Rizaralda. Doctor Wilson Flores, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días para ustedes en la mesa de trabajo, muy buenos días para nuestra audiencia. Muy bien, muchas gracias, muy contentos. Qué bien, amaneció bien, con mucha energía, preparándose por un buen fin de semana. Correcto, muy positivos, con mucho optimismo. Y bueno, llovió ayer en la ciudad de Pereira, está el clima así muy agradable. Esperamos que caiga más agüita, a ver si mejora un poco el nivel de los invalses y si la naturaleza se renueva también. Claro que sí. Bueno, doctor Wilson Flores, Valencia, cuéntenos, hay algo que se llama el Felbic. ¿Qué es el Felbic? Bueno, el Felbic 2024 es una sigla que significa Festival del Libro y la biodiversidad cafetera. Un evento que va a realizar con familiar Rizaralda la semana entrante en el municipio de Marsella. Un evento académico que convoca a diferentes actores alrededor de la lectura, la escritura, la laboralidad y las bibliotecas, y cuyo propósito no solo es la difusión de la palabra en sus distintas manifestaciones, sino también dar a conocer el paisaje cultural cafetero, la biodiversidad del territorio, así como impulsar la innovación social y el desarrollo sostenible. Bueno, entonces, conociendo ya lo que es Felbic, cuéntenos qué días será este festival y dónde. El festival se realizará la semana entrante, los días 25, 26 y 27 de abril, es decir, jueves, viernes y sábado. De manera articulada con la Filbo Región 2024, la Alcaldía de Marsella, la Casa de la Cultura de Marsella, la Gobernación de Vizeralda, el Comité Departamental de Cafeteros, entre otros actores sociales y culturales de la región. Tenemos una agenda académica muy nutrida que contará con la participación de algunos escritores nacionales e internacionales, autores locales, periodistas, sectores culturales y narradores orales, entre los que se cuentan, por ejemplo, Giovanna Rivero, que gracias a la alianza que hemos hecho con la Feria Internacional del Libro de Bogotá, una boliviana, una escritora muy prominente, latinoamericana, viene a acompañarnos, también viene Santiago Beruete, un antropólogo español, a darnos una conferencia muy bella denominada No Hay Cultura Sin Natura. Tendremos el escritor colombiano Celso Román, médico veterinario, que ha escrito obras literarias relacionadas con los animales, con la biodiversidad. Al sociólogo Robert Monsalde, que viene de Medellín, especialista en hábitat, y también muy cercano a los procesos de desarrollo comunitario. Tendremos a Carolina Saldarriaga Ramírez, que ya es doctora en Ciencias Sociales, y tiene además una experiencia muy amplia en los procesos de lectura, escritura, oralidad. Habrá, por ejemplo, un conversatorio entre Gilberto López Ángel, que fue uno de los cofundadores de la Casa de la Cultura de Marsella, y Gustavo Colorado hablando sobre la importancia del periodismo en la construcción social del territorio. También estará el exgobernador de Risaralda, Carlos Arturo López Ángel, y otras personas hablando un poco de la margella que queremos. Tendremos además unas actividades de cuentería, tradición oral, en el cementerio, en el jardín botánico. Vamos a estar en el parque principal, en la Casa de la Cultura, en la calle de la familia Vélez Quiza, realizando diferentes actividades. Adicional a eso, tendremos una agenda cultural, vamos a tener los procesos, una muestra cultural de los procesos de la Casa de la Cultura de Música y Danza, el jueves 25 a las 7 de la noche en el patio central de la Casa de la Cultura. El viernes tendremos también una actividad relacionada con la música, la orquesta en Pilarmónica del Café, y el sábado tendremos, en la mañana tendremos una charla con el profesor Yarumo, actividades recreativas, una simultánea de ajedrez, una competencia de tenis de mesa que es muy tradicional en Marsella, y en la noche cerramos con un concierto muy bello de Katie James, ella es de ascendencia británica, criada en Colombia, y que está enamorada y ha compuesto muchas canciones acerca del campo y nuestras tradiciones campesinas. Entonces la agenda realmente es muy atractiva, así mismo tendremos una feria de emprendimiento, de confamiliar, de prácticas de café, de barismo, estarán los niños cafeteritos de Marsella, a un emprendimiento local de Marsella, y una oferta, una oferta de servicios de la caja de compensación en el parque principal. Entonces pues la agenda es muy variada y esperamos pues mucha gente nos pueda acompañar. Eso, eso, se escucha espectacular. ¿Es la primera versión entonces? Sí, es la primera versión. Bueno, la caja de compensación con una vocación muy fuerte de desarrollo social y comunitario ha querido hacer visible nuestras fortalezas, nuestras tradiciones cafeteras. Pues dentro de la agenda también tendremos una charla precisamente sobre la introducción al amistamiento de aves con un pajarólogo y ambientalista del municipio de Marsella que ha hecho un trabajo muy interesante desde hace más de 20 años. Él se llama Julián Zapata. Entonces queremos también potenciar el turismo, que con este evento que esperamos posicionar y que no sea solamente la primera versión, sino que sean muchas versiones más, mucha gente llega al territorio y en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible queremos promover un turismo responsable con el medio ambiente, un turismo que no sea tan masivo, pero que sí logre quedarse en Marsella disfrutando de sus encantos, del paisajismo, de la gastronomía, de atractivos como la ruta del chocolate, la ruta del búfalo y muchos otros encantos que tiene este municipio que está aquí incrustado en el eje cafetero. Doctor, cuéntenos, Wilson Flores Valencia, ¿qué significa, o mejor, por qué Marsella es el municipio escogido para esta primera versión? Bueno, escogimos Marsella básicamente, no es fácil porque los demás municipios, también cada uno tiene su encanto. Yo llevo mucho tiempo recorriendo el departamento por mi oficio de coordinador de bibliotecas con familia Rizaralda, pero escogimos Marsella porque es un municipio que además tiene todas estas fortalezas a nivel cultural, pues la Casa de la Cultura tiene una dinámica muy fuerte, lleva ya 50 años, se cumple este año el aniversario número 50 de creación de la Casa de la Cultura y ha venido haciendo un trabajo muy juicioso en formación de bandas, en ajedrez, la biblioteca ha hecho un trabajo maravilloso de promoción de lectura, además porque hay unos movimientos sociales y ambientalistas. La arquitectura de la época de la colonización antioqueña se mantiene en parte de sus pachadas. Marsella ha sido escogida por varias empresas productoras de televisión para grabar imágenes de telenovelas que fueron muy bien acogidas por el público como Las Hermanitas Calle, por ejemplo, o Doña Bella. Entonces, Marsella es un municipio que además es cafetero y que además está dentro de la declaratoria de la UNESCO en 2011 sobre el paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad. Entonces, todos estos componentes hicieron que desde la caja de compensación creyéramos que la primera opción la tendría Marsella y esperamos en la medida de nuestras posibilidades y en la medida que se vayan aliviendo organizaciones sociales, económicas, empresariales, podamos hacerlo extensivo a otros municipios del departamento. ¿Qué significa para el departamento la realización de estos eventos enfocados a la lectura? Significa mucho porque la lectura es una de las actividades culturales más importantes que pueda tener el ser humano, como quiera que a través de la lectura podemos desarrollar nuestra capacidad de conversación. La lectura está relacionada con el lenguaje y el lenguaje nos permite entender el mundo, entendernos a nosotros mismos y hacer una lectura de nuestro entorno, de la comunidad, del mundo en sí. Y eso genera, obviamente, desarrollo social y cultural. Una persona que lee es una persona que tiene una mayor capacidad para expresarse, por ende para comunicarse e insertarse en la vida social, cultural, política, económica de su comunidad. Entonces, me parece a mí, y esa pregunta me parece muy pertinente, que Confamilia Rizaralda haya volcado todos estos esfuerzos logísticos, económicos, financieros, pero sobre todo esa vocación tan importante de desarrollo de la comunidad, de tener en cuenta un evento, la lectura, la escritura y la oralidad, como el centro de un evento que esperamos se convierta en que se posicione en esta primera versión y en los años venideros. Bueno, usted nos hablaba de una agenda académica y cultural muy importante, muy interesante, que llama mucho la atención. No sé si tenga más sobre esa agenda. Sobre esa agenda, pues, tenemos también, va a haber unas actividades de recreación, ¿sí? Porque de manera complementaria a la agenda académica, se desarrollarán las actividades culturales de las artes escénicas, que ya mencioné, las muestras de emprendimiento relacionadas con el paisaje cultural cafetero, las actividades recreativas y la agenda de turismo sostenible. Pues, mediante la ruta del chocolate, avistamiento de aves, frutas de encanto y belleza natural y la oferta gastronómica de la región. Pues, como familia Rizalda, invitamos a propios y visitantes a disfrutar este maravilloso evento que permitirá reconocernos en la lectura, la escritura, la tradición oral, las bibliotecas, la riqueza cultural y la biodiversidad de nuestra región cafetera, que, por cierto, pues, buscamos que los emprendimientos cafeteros se hagan más visibles la invitada, por ejemplo, del profesor Yarumo, gracias a la alianza que tejimos con el Comité Departamental de Cafeteros de Rizalda, es un valor agregado. Él estará a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura brindando una charla sobre café y biodiversidad. Entonces, la invitación es para que la gente se anime y vaya la semana entrante a Marsella, jueves, viernes y sábado, y disfrute de este evento maravilloso. ¿Jueves, viernes y sábado, desde qué horas? Nueve de la mañana, desde las nueve de la mañana hasta parte de la noche, porque tenemos las actividades culturales en horas de la noche. Bueno, estamos hablando con el doctor Wilson Flores Valencia, que es el líder de bibliotecas de Confamiliar Rizalda. Cuéntenos, hablando de todo esto tan importante, ¿cómo es la apuesta que está realizando Confamiliar Rizalda en la educación del departamento? Bueno, Confamiliar Rizalda tiene, en estos momentos, una disposición muy fuerte de afianzar los procesos educativos, como dijo Gabriel García Márquez, desde la cuna hasta la tumba, desde la primera infancia hasta la adultez. Es así como ha venido creando un ecosistema alrededor de la educación y estas áreas están coordinadas por nuestra líder, la doctora Carolina Lara Delgado, que ha buscado precisamente integrar las áreas de atención integral a la niñez, jornadas escolares complementarias, los programas de educación, de bachillerato, formación para el trabajo, la escuela de artes y oficios, culturas, bibliotecas, todas integradas a un propósito y es educar al ser humano en todas las etapas de su vida. Y pues hay un proyecto muy importante que la caja ya pasó y fue aprobado por la Supersubsidio y es la construcción de una sede propia para un ecosistema educativo. El liceo se ha trasladado al liceo Educa y se espera que ese liceo que ya está funcionando en el Parque Consotá sea trasladado y que podamos, para un lugar cercano al Parque Consotá y que podamos allí tener un colegio donde se pueda hacer un proceso desde la primera infancia hasta el bachillerato y también la universidad, porque recorremos que como venía Rizarla la tienda y en su fundación universitaria, que nació de las entrañas de la caja y que viene formando a muchos jóvenes, preparándolos para el trabajo, preparándolos para que sean ciudadanos íntegros de bien y que le aporten al desarrollo social, económico, cultural en la región. Bueno, doctor Wilson Flores Valencia, ¿qué inspiró la realización del Festival del Libro y la Biodiversidad Cafetera? Perdón. Sí, le preguntaba que ¿qué inspiró la realización del Festival del Libro y la Biodiversidad Cafetera? Ah, bueno, ¿qué los inspiró? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la versión del Jai Festival el año pasado en Cartagena, algunas personas, fui con nuestra líder, la doctora Carolina Lara Delgado, allí conocimos pues cómo se ha posicionado ese evento en torno a la palabra en Cartagena, tanto que es un evento pues internacional y que ha sido apoyado por muchas empresas y muchas organizaciones sociales, y empezó como un evento pequeño y allí ha habido algunas cajas que se han vinculado, entre ellas con Fenalco Cartagena y con Fama Antioquia, entonces con Fama Antioquia trajo un evento similar en versión micro a un municipio antioqueño llamado Jerico, entonces parte de la programación del Jai Festival pues se ha llevado a ese municipio y bueno, nosotros dijimos, pensamos, ¿por qué no hacer algo similar en nuestro territorio? Y bueno, hicimos la alianza con la Filbo Región y por eso pues vamos a tener dos conferencistas internacionales que además ellos van a participar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, entonces es una manera de descentralizar estos eventos, de llevarlos a los territorios, a los municipios para que también las personas en las zonas apartadas del país puedan disfrutar de ellos. Entonces, eso fue realmente como el momento que nos inspira a nosotros en traer un evento de esta magnitud a nuestro territorio risaraldense y específicamente en este caso el municipio de Marsella. A ver, ¿en sigla es Filbo o es Felbic? Bueno, nosotros creamos una marca que se llama Felbic, que significa Festival del Libro y la Biodiversidad Cafetera. Lo que pasa es que esta marca, este evento liderado y organizado por Confamilia Riseralda, hizo alianza con la Filbo Bogotá, que es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo Región 2024. Ah, perfecto, que empezó en el día de ayer. Sí, empezó y está todo a por, pues ya arrancó en Bogotá y pues este año precisamente concordamos con la Filbo Región y es que el enfoque de este año va a ser la naturaleza. Nosotros sabemos que los cambios tan fuertes que se están dando en el planeta, el cambio climático, el verano que ha azotado nuestro país y que ha disminuido la capacidad de los embalses, el abastecimiento de agua, cosas que son vitales para la vida. Entonces las bibliotecas tienen allí una responsabilidad y es también concientizar a las comunidades, a las personas, a ayudar a preservar el medio ambiente, a apreciar y a valorar los recursos naturales que tenemos. Entonces es algo que realmente es muy profundo y las conferencias y todo lo que hemos planeado está organizado en torno al libro y la lectura de la oralidad, pero también a difundir ese patrimonio medioambiental y cultural que tenemos en el territorio. Estamos realmente muy satisfechos de poder aportarle al desarrollo de la región a través de estas alianzas que buscamos se consoliden porque el medio ambiente realmente, la naturaleza nos está hablando a través de los cambios que se están dando y empieza también a peligrar la vida misma, la vida humana. Entonces ese es como el propósito que nosotros tenemos. Qué bien, muy importante. Ayer precisamente recordábamos 10 años del fallecimiento del premio Nobel de Literatura en Colombia, Gabriel García Márquez. Sí, es verdad. Para mí un gran ícono. Yo me he declarado gavitero por excelencia. Este es un término que se lo aprendió un hermano de Gabo, al señor Jaime García Márquez. Y bueno, el legado de Gabo siempre lo tenemos en las bibliotecas a través de sus obras, 100 años de soledad, crónica de una muerte anunciada y otros tantos libros que nos ha dejado para leernos a nosotros mismos. Yo creo que si queremos reconocernos como colombianos sobre cómo vivimos, cuáles son nuestras costumbres, nuestras tradiciones de esa aldea llamada Macondo, tendremos que acercarnos a esa obra maravillosa de Gabriel García Márquez. Entonces Gabo siempre está presente en las bibliotecas, siempre estamos ofreciendo lecturas de libros y de cuentos. Entre otras cosas, una de las actividades muy bonitas que creamos para el Festival del Libro y la Biodiversidad Cafetera. La semana entrante, el viernes a las 4 de la tarde, tendremos un espacio muy bello denominado Los Bibliotecarios, se toman la palabra. Vamos a tener la presencia de bibliotecarios de los 14 municipios en la calle de la familia Vélez Giza, leyendo literatura, entre ellas cuentos de Gabriel García Márquez. Entonces, si uno quiere reconocerse y reconocer los pueblos, la quiere ver reflejada en el espejo, habrá que serlo, en la obra de Gabriel García Márquez. Siempre está presente Gabo en nuestras actividades de promoción de lectura y todos los recomendados que hacemos de sus obras, de sus libros, de sus legados literarios. Muy interesante. Felvic, entonces, en la primera versión, la segunda versión, ¿será el próximo año o cada cuánto la van a hacer? Sí, va a ser una vez al año y esperamos continuar haciéndola en Marsella, en principio, pero no descartamos la posibilidad de rotarla o hacerla en varios municipios de manera simultánea. Bueno, doctor Wilson Flores Valencia, líder de bibliotecas con familia Rizaralda, para finalizar, recuérdenos, pues, la cita en Marsella, que eso va a ser espectacular, un encuentro de mucha cultura, de mucha lectura, muy interesante, para visitar esa población, imagínese, puede comer casi después del jueves, ¿no? Claro que sí. De jueves casi todo el fin de semana, se pueden quedar, ya hasta el domingo, ya yo creo. Sí, claro que sí, porque hay una variada oferta de actividades y también, pues, de lugares muy bellos, encantadores de visitar. La cita es para el jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de abril, la semana entrante en el municipio de Marsella, y esperamos, pues, que las personas se animen, nos acompañen y disfruten de la riqueza cultural y la biodiversidad de nuestra región cafetera y del municipio de Marsella. Si alguien quiere más información, hay una página web, un número de teléfono donde se puedan comunicar. Claro que sí, puede comunicarse con la biblioteca, el número es 313-5600, extensión 2453. A ver, de nuevo. 313-5600, extensión 2453. ¿Alguna publicación en redes sociales, en una página web o donde la gente... Sí, en la página web www.confamiliar.com está la información del Festival del Libro y la Biodiversidad Cafetera. Y la programación la estaremos divulgando por diferentes medios de comunicación en estos días y todo lo relacionado también con las redes sociales, de Twitter, de Instagram, de Confamiliar Rizaralda. Bueno, el doctor Wilson Flores Valencia, que es líder de bibliotecas Confamiliar Rizaralda, pues muchas gracias por acompañarnos y por esa excelente información a esta hora aquí en el informativo del Eje Cafetero. Les deseamos mucha suerte y un feliz día. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Ya son las 7.